¡Eso! ¡Pase, pase, pase! ¡Eso! ¡Adelante! Bueno, bueno ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasó? ¿Ele durmió? ¡Ele durmió! ¡No se vio con esto! ¡Pues está mirando el paladero! ¡Ay, Dios! ¡Pues está mirando el pan y le pido al otro! ¡Ay, Dios! ¡No, hombre! ¡Qué chico que no me traje! ¡Vuela! ¡Ay, Dios! ¡Y lo peor que se va la luz! ¿En serio? ¡Vaya! ¡Se fue la luz! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ay, no! Me siento como en mi rancho ¡Pues no tienes planta! ¡Pues no! ¡No hay! Pero ya van a ver cómo lo solucionan, pero no hay nada de luz ¡Sí! ¡Y yo que quería que nomás allá en mi rancho se iba la luz! ¡Ay, no! ¡Allá nomás! ¡Nomás! ¡Cualquier viendecito! ¡Ya no hay luz! ¡Aquí es costumbre! ¡Sí! ¡Allá también! ¡Sí, cabal! ¡Pasen! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Pasen adelante! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque vienen ya, o sea, ya la gente ya sabe pues ya va ya va, ya vamos buscando este lugar y dice que todos los camiones todos los buses se vienen llenando y lo bueno es que el parqueo sirvió para algo bueno pues que ha sido para un parqueo para el culto, eso es lo más sacrificatorio de todo esto también ¡Bien! ¡Mire cuánta gente se viene acercando! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ah! ¿Es niña? ¡Sí, soy niña! ¿Cuántos años tiene? ¡Le decimos siempre! ¡Hola, gordo! ¡Hola! Gordo, ¿ya te diste cuenta de lo que pasó? Sí, se fue la corriente ¡Gordo! ¿Por qué pues gordo? Me parece que hay mucha sobrecarga la disco tuvo que haber traído su propia planta eléctrica aparte todo lo que me acabas de decir no entendí pero dale ¿Cómo? No, pues sí que tuvo que traer una planta para que abasteciera la corriente de ella ¡Ah! a la hora de conectar las demás cosas se disparó un busible de la línea principal entonces estamos esperando que van a reconectarla de vuelta y tomar ciertas medidas para conectarla pero yo creo que ya vino, no sé ¡No! Esa es la planta que he conectado ahorita yo ¡Ah! ¡Ah! O sea que es un inflador ¡Ah! Para los niños para... Para que se distraigan ahorita para mientras que arreglan ¡Sí! ¡Ay! Ni modo pues Ni modo No hay de otra Ni modo Vamos a ir a ver ¡Ah! Alvin Dice que yes Que vayas allá por tu ticket y que luego vuelvas a entrar Dice Va Va para allá voy Vaya, me llega Sí Vaya, vaya Tienes que... ¡Sargento! ¿Qué pasó pues, Sargento? Toma una botellita de agua Así me gusta, Sargento Tiene que estar hidratado ¿Ya almorzó? ¿Ya almorzó pues? La comida es todo ¿Qué almorzó? Toma gassosa, comí pollo ¿Aquí? Tornillo, así aquí ¡Ah! Vaya, así me gusta El canal El canal 4K Vaya, así es Ya, el corte, estoy bien Atenido Que hay una gran hambre Que no tiene ni idea ¿Y de dónde venía? De comprar coco Allá tengo el gran Total de coco Ahí están los 3 dólares O sea que los anda vendiendo Sí, los van a dar eso ¡Ah! Que si yo estoy Una gran hambre Muriendo, mediando, cayendo ¡Ay! Ya casi caí En la última Venía allá ¿Ya vino tu mamá? ¿Ya vino tu mamá? ¿Cómo te vino mi hermanito? Preguntando por vos ¡Ah! ¿Y a dónde está tu mamá? ¿Ya ahí está tu mamá? Sí, ya, ya Ahorita voy Vaya, pues cuídense Ya regresamos Por aquí Vaya Vaya Este es mi hermanito Este es mi hermanito Preguntando por vos Hola ¿Cómo estás? Son hermanos Son hermanos Pero no se parecen en nada Pero no se parecen en nada No se parecen en nada Ahí va mi mamá Mira, no quiere Ah, ella es tu mamá Hola, hola Hola, hola Usted es la mamá de Kevin Usted es bien bonita Yo también Vámonos ¿Quién es tu hermano? Uy, la voz Ni siquiera ¿Vos se ve? No, imagínate ¿Qué pasa? Uy, la ¿Esta es tu mejor hermano de él? No, él es el sobrino Ah, el nieto ¿Quién es ella? ¿Alte? ¡Eh! ¿Quién? Vaya, vos te lo conocí ¡Eh! Sí, lo conocían Es cierto Bueno, pero bienvenido, de verdad Esperamos que la pasen muy bien Sí, bueno Cuídense, pues No se parecen nada Kevin va La mamá no se parece nada De este todo feo Pero la mamá bien bonita ¿Qué decir? ¡Madre! ¡Ay, Dios mío! No lo vayas a perder Pase, pase Pase, pase Adelante Pase, bienvenido Es cierto Imagínate, no, vos no te hubiera fiado Que la señora hubiera botado el ticket No se hubiera ganado la bicicleta Ajá No, hombre Pase, adelante Bienvenido 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 Esto estaba más lleno de lo de la cuenta Sí, total Ajá Ya estamos prácticamente Fuleando Las cuatro mil sillas primero Y luego ponemos las demás favoritas Pero vamos a fulear las cuatro mil Que ya están por final Sí, porque si no la gente va a preferir sentarse hasta atrás Exactamente Hola, hola Bien, bien, bien Bienvenida Sí, la verdad sí Sí Pero el orden que está viendo aquí es excelente Y más que la gente ahorita está buscando para adelante ya Todo por adelante Se dio cuenta ahorita que arreglamos el altar con ese montón de flores Exacto Qué hermosísimo eso Yo creo que lo que usted dijo de cómo somos el equipo La verdad que para mí está perfecto Excelentísimo Aparte que la gente entiende cuando vemos donde de nosotros Bienvenido 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 Pase en adelante Sí, es cierto Es cierto Es cierto Hay una logística y un trabajo muy articulado, muy bonito Ajá Y creo que Dios se merece toda la gloria Sí, exacto Exacto Bienvenido Esto es para Dios Bienvenido Pase en adelante Bienvenido Pase en adelante Vamos a ir a ver allá por ahí Cómo le pasa la picha Porque yo Yo les quiero dar Que ustedes sepan de todos los movimientos ahorita aquí De todos los movimientos De todo el control De la función de la serie Allá de esto vamos a hacer Allá vamos a hacer que se la Ah, vaya Parece que de qué hora más o menos van a estar Eh, tipo 7 creo yo O ahí se les va a anunciar Ajá Pero ahí va a estar el rostro Sí, pero vamos un poquito adelante Para poder ver más Este mismo rostro lo buscan Ah, nos preguntan Ahí se va a acabar como a las 11 Claro, vamos a estar Como a las 9 o 10 Algo así de la noche Ajá Bueno, vamos a por ahí como a las 4 o 5 Ah, va, está bien Ahí les van a avisar Para que escuchen Bueno, bueno Ay, cómo les va aquí Ya veo que están bien Bien ocupados Pero no los quieres concentrar Chicas, concentren en su trabajo Vale Bueno, bueno Hey, Mr. Bom Hola, bienvenido, niño Puedes adelante ¿Tres van a dar su ticket? No, no quiero Miren, hasta niños grandes Andan adentro Miren Disfrutando con todo Bueno Esto se está llenando Pero lo que sí quiero ver Es cómo va lo del sonido Lo del sonido Lo de la luz Que algo que Que pues sí Dios sabe por qué Hacer las cosas Perdón Dios sabe por qué Hacer las cosas Y si las hace Es por algo Pero bien Si no Tocar a capela Ni modo Ni modo Chicas Gracias Gracias Vamos a ver Cómo están Por aquí Pues la cuanta gente Anda comiendo arroz con leche Y los barriles Que ven color acero Por todo el lugar Es para basura Ahí de una vez Perminen de comerse Lo que hayan comprado O de tomarse el agua Por favor Deposite la basura En los barriles azules Me llega a cama Ese anuncio Me llega Ay mira Que no aguanto Estoy aquí Por andar caminando Para arriba Paso para allá Paso para acá Normalmente nos quedamos Parados así Un pedacito Ahora toca caminar Miren 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 Ya fue a los arreglos Cama He ido a los arreglos He hablado con los músicos He ido a ver a los payasos He ido a ver a los Ya se subiste a la tarima Todo 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 Eso es buena camarura Chócala Chócala Cama Si es que estoy en la jugada Ahí donde siguen llegando Si es que Ya fue a ver el parqueo Fui a ver allá Donde están los payasos Donde fui a ver Donde está Dúo Canaán Les fui a hacer suerte Subí a la tarima Hablé con los músicos Las flores Y todo Todo Cama ¿Qué le gustaba más a Sorita? A mí también Todo Se le escucha todo Se le pinchó Se le pinchó Ya está Otra vez Y también quiere traer a la mamá Pero la mamá no puede caminar de allá para acá Entonces no sé si ¿Y a dónde se le pinchó? Tienen alguna silla de ruedas que le presten Preguntar a la mona Porque la mona iba a ocuparla Dijo Pero creo que no la va a ocupar La mona no ya está sentada Ocupada Pero Si no En la silla de ruedas que tenemos para hacer Y que la traiga Sí Bienvenidos a todos Tenemos un pequeño problema técnico Con el sonido principal Así es de que Acá vamos a estar anunciando Unas cosas Canopy Color azul La mano derecha Ahí tenemos El agua Para todos Para todo el que quiera Gratis Regalada Ahí está el agua Solo acérquese Ahí va a haber personas Ofreciéndole una bolsita Con agua Y le pediríamos Nada más De que Cuando terminen de Tomarla La bolsita La depositen Por favor En su lugar En parrines azules Que están Por todo el predio Mira eso No me chocamos La bajas y la venden Estresado Estresado Allá está la cosita Mira Te voy a enseñar Cuál es la que se ha bajado Cuál 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 Uy Ya sé Cuál es O sea Que Esa 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 Y por eso Esa 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 Si cama Una vara Enfrente de la casa Me acuerdo Que también hicieron Lo mismo Con una vara Seca La pusieron La pizza Exacto Vuela Todo el mundo Anda motivado Que bonita Y ahorita Que salió Esperando Cama Que pasa Que haya venido Pues si cama Que había dicho Bienvenidos Sean todos Que bien Dicho Que estaba diciendo Que más Que me gusta La pizza No Vuela Más gente Todavía En el vacío Después del cortón De verde Ahí están Los baños Para damas Los baños Para caballeros Están detrás De la pantalla Negra Allá Están Los baños Bienvenidos Baños Bienvenidos Bienvenidos Todos Se acabó Verde O en la Baños Para caballeros Mano derecha De la banda verde Que bendición Más grande Demasiado Yo cuando era 12 y media Yo también decía Lo mismo Yo también decía Lo mismo Este es una gran bendición Muchas gracias Y siguen viniendo Los buses Siguen viniendo Los carros ¿Sabes por qué no voy? Ah ¿Por qué? Que no quiero caminar Don Johnny Don Johnny Que no van a alcanzar Ni las sillas No van a alcanzar Ni las sillas No hay gente Que va a ser Sean bienvenidos A todos los que van Entrando en este momento Solo pedirles Un favorcito Vamos con todo